Aunque hace unos meses la ríspida relación entre el Legislativo y el Ejecutivo provocó tensiones políticas, ayer el discurso cambió. Los diputados locales y el gobernador Samuel García llamaron al diálogo, colaboración y trabajo en equipo durante sus intervenciones en la sesión de arranque del segundo año de gestión de los legisladores. En sus discursos, las distintas bancadas hicieron énfasis en que se respete la división de poderes. Quiero decirle desde aquí, desde esta tribuna, al señor gobernador que en Acción Nacional encontrarás una oposición responsable. Señalaremos los errores porque eso es la democracia, para eso existen los contrapesos. Pero también quiero decirle, señor gobernador, que contará con todo nuestro apoyo en aquellos temas que benefician a Nuevo León, porque nuestro Estado y su bienestar es primero. Eso sí, pedimos respeto al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo y ofrecemos el respeto que se merecen estos poderes. Nos esperan grandes retos que deberemos afrontar bajo una sola visión, que es la de trabajar juntos para el bienestar de los neoneses y estar unidos ante las dificultades que se nos presenten. Durante su discurso, el gobernador pidió la aprobación de su proyecto de reforma integral a la Constitución, ofreciendo a cambio trabajar en equipo y un nuevo recinto legislativo. Y vienen realmente muchos proyectos encaminados a esa visión de un nuevo Nuevo León con una nueva Constitución, y por qué no le digo al nuevo presidente, con un nuevo recinto legislativo, porque también, si esta es la casa del pueblo, el pueblo merece el mejor lugar para llevar sus iniciativas. El gobernador pidió un voto de confianza a los legisladores para que avance el proyecto. En el evento estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas, integrantes del gabinete, dirigentes de los partidos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero, el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza, el cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Roger C. Rigaud, también los exgobernadores Sócrates Riz y Benjamín Clariont, el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y el actual Edil Regio, Luis Donaldo Colosio, entre otras autoridades. La sesión se desarrolló tranquilamente tanto al interior como al exterior. A diferencia del arranque de sesiones pasado, en esta ocasión no se instalaron vallas ni se restringió el acceso a medios de comunicación. Tampoco se llevaron a cabo protestas ciudadanas al exterior.